¡Suscríbete! ¿Qué me ves? ¿Qué doble? Soy tu padre, ¿sí o no? ¿Qué doble? Mi cara de peribús, ¿qué? ¿Qué traes? ¿Qué doble? ¿Qué traes? Soy tu padre, ¿sí o no? Bien chido, sí, hombre ¿Qué doble? ¿Qué? Yo soy tu padre Yo soy tu padre Mira, este es nuestro abuelito ¿Pero qué, barbaita? Esta Olga Briskin cada vez enseña más ¡No, no, no! ¿Qué pasa, mi vida? No le cambies, déjame ver a Olga Briskin Ay, ¿pero qué le ves a Olga Briskin? Déjala Te voy a invitar a mi papi Cuando ve a Olga Briskin Gracias A ver, a ver Imita a tu papá, mi vida Así se queda mi papá Cuando le ve el violín a Olga Briskin Ay, señora Genruchito se fija en todo, ¿verdad? A ver ¿Qué más hace tu papá Cuando ve a Olga Briskin? Le dice Mamacita, ya siento que te quiero Olga, ¿quieres que te requinte el violín? No Bueno, bueno Ya, ya está bien Ya está bien de televisión, Genruchito Ay, señora Qué bueno que a Genruchito No le gusta la pizza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque ya lleva doce platos Y eso que no le gusta Por cierto, voy por más bepote precioso Beso, niño, beso, niño Me ha mordido Oye, mami ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está mi papi? Mira, tu papá se tuvo que quedar a trabajar en la noche Para corregir las pruebas de los alumnos Yo no quiero que mi papi trabaje de noche Ay, Genruchito Qué lindo eres, mi vida Pero tu papi se queda a trabajar en la noche Porque quiere trabajar y ganar mucho dinero Para que no nos falte nada Yo bien grande quiero ser muy rico Para darle todo el dinero a mi papi Y para que descanse y no tenga que trabajar Ay, pero qué hermoso Qué hermoso Ahorita mismo le voy a hablar a tu papá Para decirle lo que acabas de decir Ay, se va a emocionar igual que yo ¿Porrida? Ay, qué chido No, no, no he visto la mano en toda la noche Oye, yo creo que ya te tienes que ir, ¿no? No, 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 no Sí, le dije a mi esposa que me iba a quedar hasta muy noche Revisando las pruebas de los alumnos Se imagina que estoy jugando póker, ¿no? Así es Bueno Mi amor Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi cielo? Ay, estoy muy emocionada, Víctor ¿Sabes lo que dijo Genruchito? Eh, ¿qué dijo Genruchito? Dijo que cuando sea grande Quiere trabajar mucho Y ganar mucho dinero Para que tú ya no tengas que trabajar No es hermoso Qué hermoso Qué hermoso ¿Él dijo eso? Sí Va al cien Eh, cien y cien más ¿Qué cosa? ¿Qué es eso de cien y cien más? Eh, eh No, 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 nada Es que estoy calificando unas pruebas, mi amor Y uno de los muchachos contestó perfectamente las pruebas Y le puse cien Pero le voy a poner cien más Ahora, te voy a colgar, mi amor Porque tengo mucho trabajo, ¿eh? Ay, ni siquiera quieres hablar con Genruchito, ¿verdad? Tu hijo no te interesa Claro que sí me interesa, mi amor A ver, pásamelo A ver, Genruchito Tu papi te quiere hablar, mi vida ¡Papi! ¿Qué tal, Genruchito? ¿Cómo estás, viejito? Full de haces ¡Ay, sus hijas! ¿Qué cosa? Que ya te quiero ver Papi Fíjate que acabamos de ver Un programa donde salió Olga Briskin ¡Ay, qué mono! ¿Viste un programa donde salió Olga Briskin? Sí Y le tenía a mi mami ¿Cómo haces tú cuando la ves? No No, Dios mío Papi ¿Tú cuando ves a Olga Briskin, como dices? ¿Estás como quieres, mamacita? ¿O estás como quieres, mamita? Mamacita Digo que ya me pases a tu mamacita, por favor Tiene el teléfono, mami Se abre mi papi Como te habrás fijado, el niño se da cuenta de todo Bueno, ya basta, mi amor Estoy trabajando No me pongas nerviosa, por favor Luego nos vemos Ya voy para la casa Sí, adiós Uy, qué amor tiene tu papá Estoy muy triste, mamita Ay, pero ¿por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque me da mucha lástima que mi papá está trabajando de noche y esté solito, solito ¿Viste eso, Lichita? ¿Lo escuchaste? Ay, sí, señora Qué hermosos sentimientos tiene el bebote, precioso Beso, niño, beso, niño Claro, claro A ver, bebé, a ver A ver, bebote Buenas noches, Lalo Ay, digo Buenas noches, Lalo Mira, yo soy la esposa de don Víctor, el director Le traje a su hijo para darle una sorpresa No le digas nada Ay, pero ¿cómo le va a decir si es sordo o mudo? Ay, señora ¡Mami! ¿Ya ves por qué? Quiero ganar mucho dinero y dártelo a mi papi ¿Por qué? Porque se sabe ganar en el pócar, mira ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo le doy mi gana? ¿Qué es? O la que pasa, Lalo ¿Qué pasa, Lago, cómo estás? Aliviana, un cigarrito, ¿no? No, hombre, es el único que tengo, man Oh, aliviáname Derecho, hijo, lo estoy chiquiteando para saborearlo Y además ese sí lo compré ¿Cuándo me has visto de gordo en cinto amarillo? Ya, 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 ya Cuando vemos, dame las tres, ¿no? Dame las tres, chachalaco, dame las tres Nomás porque estás insistente, te las voy a dar Ya te di las tres, ¿eh? Ya las dices Yo te amo como el niño a su paleta Yo te amo como México al petróleo Yo te amo como un eje a su viaducto Yo te amo como cárter a los rusos Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te quiero también como a los metales Yo te quiero porque tomas los rosales Yo te amo como... Ay, qué linda canción, Juanito ¿Es de usted? No, no, yo qué más quisiera Estoy adaptando una letra más bonita Pero la canción es de Manuel Alejandro Y la interpreta el Fénix de la canción ¿El gato Félix? No, no sea payanza Fénix, el Fénix, así Rafael, el gran Rafael ¿Ah, sí? Hombre, canta precioso Pues usted debería de grabarla Con usted sí que sería un éxito No, pero ¿cómo me voy a comparar yo con Rafael, Rosita? Rafael tiene buena figura Usted también tiene buena figura Rafael tiene buena voz Usted también tiene buena voz Rafael tiene mucha ropa Usted también tiene buena voz No, hombre, ya tendrá ropa Y de la mejor botica de la ciudad No, no, no se dice botica, Rosita Se dice botique Ah, pues de esa, de esa ¿Qué, cómo está la clientela, Rosita? Pues como de costumbre Pues con sus clientes, los necios, los dormilones Pero ¿a usted cómo le ha ido, Juanito? No me puedo quejar, Rosita ¿Eso quiere decir que le ha ido bien? No, que no me puedo quejar Porque como no tengo teléfono No puedo hablar al 05 para quejarme ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Agarró mi cocosidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué chistoso está usted! Agarró mi... ¡Ja, ja, ja, ja! Está, 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 está bueno eso Bueno, Rosita, pues voy a ataloner Banderilla ¡Ay, caray! ¿Qué? Este banderilla, de veras Yo creo que en vez de cumplir años Cumple metros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí me gusta verlo! ¡Tipiste y contento! Voy a atalonerle, Rosita, con permiso ¡Ándale, que tenga suerte! ¿Alguna? ¿Quién es mi coquito bonito? ¡Yo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito este joven! ¿Le puedo, este... ¿Le puedo... ¿Le puedo tocar algo a la dama? Usted le toca algo a la dama Y se muere No, espéreme, espéreme Me está usted rugando el tacuche, señor Además, este... ¿Usted me malinterpretó? No, es que a ustedes siempre lo malinterpretan Lo he oído cantar varias veces ya Canta tan mal este joven Que cuando va a cantar en sol empieza a llover ¡Ja, ja, ja, ja! Agarré su jocosidad, ¿eh? Agarré su jocosidad Muy bueno, ese... ¡Ándale, mi vida! Déjalo que nos toque una canción, ¿sí? No me gusta oír canciones Me acuerdo de mi suegra Y me pongo de mal humor, hombre ¡Ja, ja, ja! Es... Es... Sí agarré su jocosidad Usted no ha agarrado su jocosidad Pues aunque sea que nos toque una ¿Sí? Total, si no te gusta Pues ya que no toque o que se vaya Está bien, está bien ¿Cesar, usted el rey? Perdóneme, no por humillarlo Ni por hacerlo sentir menos Pero lo que mejor me sale de mi repertorio Es lo de José Alfredo Jiménez Claro que me la sé El rey Yo... No, se la voy a cantar más alto Yo sé bien que estoy afuera Pero... Dije que quiero que cante el rey Por eso es que le cambié de tono A lo mejor por eso se confundió Porque luego entra la parte de... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo... No se va a burlar a ver de quién en el panteón Pero, pero... A mí me canta el rey Es la que le estoy cantando ¡Ah, ah, ah! Es que usted quiere la parte... Pe, 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 es que... Pero sigo siendo el rey Ahí está Una pie... O me canta el rey O se muere No, no, bueno, este... Más vale que se la cante Porque ya se encaprichó O lo mata Este... Yo, yo se viví No me cante como Carlos Rico Cánteme bien Viví bien que estoy afuera Cántame el rey Ese es el... ¿Cuál es el rey? Era un rey de chocolate Oiga, compadre Qué bueno que hace usted fiestas De vez en cuando Así es, así es Tengo que hacer fiestas Fíjense bien lo que les digo Porque no me gusta perder el tiempo No me gusta perder el tiempo Yo hago fiestas a cada rato A cada rato Para que se me olvide Que soy viudo Que soy viudo Yo no siento la tristeza Yo no siento la tristeza Siempre estoy rodeado de amigos Como ustedes pueden ver Gracias, gracias Porque me siento muy a gusto Muy a gusto No quiero estar solo No, no quiero... ¿Vanme hablar? Eso es lo bueno del compadre Sí No se deja vencer por la adversidad Cuando muchos se dejen empatar ¿Verdad, compadre? Así es, así es Oiga, compadre ¿Y por qué no se vuelve a casar? Sí, hombre Porque todavía no encuentro La mujer que a mí me guste La mujer que a mí me guste Pues, ¿qué tipo de mujer Le gustaría, compadre? Bueno, a mí me gustaría Una mujer como la de mi abuelo Una mujer como la de mi abuelo Pero de esas mujeres ya no hay Esas mujeres ya no existen Lo reunían todos Sí Pero ya no hay ahora ¿Cómo que no hay? Todavía buscándole, buscándole, buscándole Puede encontrar una mujer Como la de mi abuelo ¿Usted cree, compadre? ¿Cómo no? Mi abuelo se casó hace una semana Espéreme tantito Fíjese bien lo que... Yo así sí me caso Una mujer de esas sí me caso Abuelo Enséñales a tu mujer Enséñales a tu mujer ¿Eh? Si encuentro una como esta Yo sí me caso Además, además no tengo mucha prisa No tengo mucha prisa Porque Yo creo que voy a heredar Yo creo que voy a heredar Señor Señor Dígame, señor Perdón, eh ¿No sabe cómo estamos hoy? Sí, cómo no A día 15 ¿A día 15? Sí Y son exactamente las 9.45 ¿Pero qué hace? Pues, ¿cómo qué? Usted está viendo la fecha en su reloj O está viendo la fecha en su calendario Pues, mire ¿Qué pasa usted? Pero no para su circo Bueno Sí, bueno, bueno Sí, señorita Es por cobrar la llamada Y su nombre es Moisle Ay, pero ¿para qué quieres que te diga el apellido? No lo vas a entender Bueno, está bien, mira Es Slovatisky Ah, ¿verdad? Escríbelo Te dije No es tan fácil Bueno, mira No se te olvide que es por cobrar Habla Max Oiga, don Max Porque siempre que le habla a su hermano Mo... ¿Qué? Mo... ¿Qué? ¿Qué? Mo... Moisle Mo... Moisle Moisila Bueno Porque siempre que le habla a su hermano Le habla por cobrar Es que él, mira Es tartamudo Y cuando le hablo por... Por cobrar Se le quita Luego, luego Lo tartamudo Venido A ver si no estás leyendo eso Por favor, hombre Hay que trabajar Muévete Muévete En la vida Tenemos que trabajar Muchísimos Max Bueno Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno Te hablo... Bueno Sí, tu hermano Te habla Te escucho muy lejos Mira, te hablo para decirte que los cortes de Casimir que compramos en Tlaxcala Sí, hombre Los cincuenta cortes que compramos Acuérdate Veinticinco tú Veinticinco yo Esos meros, eh Fíjate que mala suerte tienes Entró un ladrón a la bodega y se llevó tus veinticinco Casimir Además, dejó los veinticinco míos ¿Eh? ¿Que soy qué? ¿De parte de quién? ¿Quién está en la línea? Bueno ¿Quién sabe por qué me colgó? Ay, don Max Es usted muy listo Por eso ha hecho tanto dinero ¿Qué importa el dinero, hija? Primero es la salud La salud es lo más importante en la vida Pues sí es cierto, don Max Cuidado, cuidado, hija Cuidado Ahí viene el sable andando de Arturo Siempre pide dinero y nunca paga ¿Cómo le va, don Max? ¿Cómo está? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, don Max ¿Y usted? Bueno, pues de salud muy bien Que es lo más importante De acuerdo ¿Y no me vas a preguntar cómo me he ido a los negocios? ¿Cómo le ha ido a los negocios, don Max? Ni me preguntes Me ha ido de la patada Hombre ¿Verdad, hija, que no hemos vendido nada? No, no, que ahora ya no hemos vendido nada ¡Qué tragedia! Ya lo oíste No hemos vendido nada Oiga, don Max Fíjese que fui al banco a pedir un préstamo de diez mil pesos Te felicito Nada más que fíjese que el gerente del banco me dijo que me prestaba el dinero Si usted me daba su firma de aval ¿Así que el gerente del banco te presta diez mil pesos y yo te doy mi firma de aval? Sí, don Max ¿Y para qué tienes que ir a pedir dinero al banco? Bueno, es que yo necesitaba... ¿Acaso no somos amigos? Ay, don Max, claro que sí somos amigos, don Max ¿Para qué te humillaste pidiendo dinero a un extraño? ¿Qué necesidad tienes de ir a pedir al banco, viejo? Yo te los puedo prestar ¿De veras, don Max? Claro, hijo, no seas chambón ¿Y cuándo me puede usted prestar los diez mil pesos, don Max? Hoy mismo, si quieres ¿Hoy mismo? Claro Muchísimas gracias, don Max En tres meses yo se los pago ¿Qué intereses me va a usted a cobrar? ¿Intereses? Sí No, yo no soy agiotista, hijo No, no Cuando yo le presto a un amigo, le presto sin interés Caray, don Max Muchísimas gracias, don Max Usted sí es amigo de verdad Ay, muchas gracias Bueno, don Max ¿Qué le parece si de una vez me los presta? Nada más que te voy a pedir un favor Lo que usted quiera, don Max Lo que usted quiera Mira, ve al banco y le dices al gerente Que te dé su aval y su firma Y yo luego, luego te los presto ¿Qué le parece si de una vez me los presta? ¿Qué le parece si de una vez me los presta? No, 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 no No, 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 no ouve No, 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 no Hud ¿Ey ahora no coopera pa' el cilingro? Sí, dígame Señora, ¿no coopera para el cilindro? Ay, el cilindro, es una tradición muy bonita, ¿verdad? Pues sí, pero fíjese que la influencia rocanrolera es lo que lo ha venido a matar Qué lácteo Déjeme ver si traigo una moneda Recibo billetes, cheques de viajero, tarjeta, traigo el adresógrafo Y monedas, ¿no? También, cállese Óyeme, pero ¿y dónde está el cilindro? Pues ¿por qué cree que pido cooperación? Porque apenas lo voy a comprar, señora Ya lo dejé apartado en la casa de Berkham Ay, sí, mire, qué chistoso Pues una vez que lo haya comprado, entonces viene y le doy Está bien, señora ¿No quiere que le revise la instalación telefónica? No, no tenemos Fíjese que desde hace tres meses que me casé Hemos estado solicitando el teléfono y nada Permítame reportarlo, señora ¿Qué? ¿Usted trabaja en la compañía? Pertenezco al consejo directivo Ay, sí Ya me imagino con esas fachas Bueno, ese es mi atuendo casual Es que no me gusta verme así rata ricarda, ¿eh? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Ya encargó, niño? Óigame, esa es una pregunta que no creo que a usted le interese Espéreme, déjeme terminar, señora Que le vendo una carriola semi nueva a un precio de locura No me interesa comprar carriola ni nada, ¿entiende? Está bien Le saco la borra a su colchón para que no tire el colchón bien Mis colchones son nuevos No son de borra, son de resorte Híjole, no saben en la que se metieron su marido y usted, señora Son peligrosísimos para la columna vertebral Le vendo un chalé cortopédico ¿Y para qué quiero un chalé cortopédico? Pues para usted o para su marido Para que lo regalen al Instituto de Rehabilitación Que nos van a agradecer toda la vida Ya le dije que no quiero comprar nada y no me esté molestando Nada más Ciento setenta pesos Dieciocho de jamón Ciento ochenta y ocho Aquí tiene doscientos pesos, don Max ¿No vais a llevar otra cosita más? No, 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 ya con esto es suficiente Tengo cabecitas de huachinango frescas ¿Cabecitas de huachinango? Mira Las cabezas de huachinango son maravillosas para la cosa de la inteligencia Para la inteligencia, las cabecitas de huachinango Mira, tú te comes una cabeza de huachinango diario Y tu cerebro se fortalece mucho Tiene mucho fósforo ¿Y a cómo sale cada cabecita de huachinango? A cincuenta pesos cada una Bueno, es cuatro dólares No es nada por fortalecer tu cerebro Bueno, póngame cuatro cabecitas de huachinango, por favor Vamos a ver si es cierto que fortalecen el cerebro Te vuelves más inteligente Más inteligente Te fortalece el cerebro Aquí están Gracias Son doscientos pesos más Y ciento ochenta y ocho que llevabas Trescientos ochenta y ocho Aquí están los doscientos pesos más Muy bien Espera Doce pesos vueltos Bueno, gracias Hasta luego, don Max Adiós, Sarita No se le olvide Cuando quiera, buen jamón Buen salami Hasta luego Lo tenemos fresco Shalom Ay, no Don Max Don Chichonaría Max Don Max, habla Mario ¿Quién habla? ¿Quién habla? Mario Ah, mi ayudante ¿Qué pasa, hijo? Te mandé a túlo en cinco o tres días Y no me has hablado Don Max, está cayendo una tormenta espantosa ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Uy, ve ¿Qué cobraste? Ya cobré, don Max Pero no hay manera de regresar La carretera está inundada Y todos los caminos Están bloqueados, don Max ¿Y cuándo va a estar bien la carretera? Pues dicen que hasta dentro de una semana Bueno, bueno, mira No te preocupes ¿Pero qué hago mientras, don Max? Empieza a tomar tus vacaciones Hasta que puedas regresar Pero, don Max, hombre Cuídate mucho Y no te vas a ir de cuete Es que, mire, oiga, don Max Cuida mi dinero Toma Gracias Y buena suerte Don Max ¿Qué pasó, Sarita? ¿Cómo estás? Oiga, don Max Ayer me tomó usted el pelo ¿Yo por qué tomé el pelo tuyo? Me dijo que las cabecitas de guachinango Servían para volverse inteligente ¿No? Claro Me cobró cada cabecita de guachinango A cincuenta pesos ¿No? Sí, claro ¿Y cómo me cobra usted Una cabecita de guachinango A cincuenta pesos Si un guachinango entero Cuesta cuarenta? Ya ves Ya te estás volviendo inteligente Uy, ve ¡Sí! ¡Buen giorno! ¡Va, mi mamá venimos! ¡Huele rico! ¡Sí! Señor Cárdenas Sí, señor Cuenca Ya se nos compuso la noche Ya Aquí está el señor Pero sin caballo Sin caballo Yo noto que es una persona muy importante ¿Qué va usted a querer? Mire usted, quiero la carta Pero quiero cosas muy especiales Eh, perdón, perdón que interrumpa Muy buena noche, señor... Señor Fasolás y Relamido Fasolás y Relamido Señor Cuenca para servir ¿Se es el dueño de aquí? Exactamente, a sus órdenes Muy bien Mire usted Eh, la carta No, no, no No quiero la carta Quiero cosas muy especiales Soy un hombre muy caprichoso para mi alimentación Con todo gusto, señor Si usted quiere, le preparamos lo que usted desee En el momento... ¿De veras, de veras, de veras? ¿Sí? Muy presumido No, 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 no Lo que usted se merece, señor Oh Bueno, mire Para empezar quiero Una gata grande de caviar del Volga De grano especial Lo mejor que tenga, por favor Tenemos uno Increíble Perfecto Pero si usted con mitales de aguacate Su huevo cocido Pero bien picadito, bien ralladito Con su cebollita y un poquito de aceite de olivo ¿Cómo no? Eh, ¿le puedo sugerir una sopa? Suquiera Eh, tenemos un... Biscuit De langosta Increíble ¿De eso que hacen los chinos? No Ríase, señor No, ese es biscuit Ah, perdón Biscuit Biscuit, biscuit Es una sopa riquísima Sí, cómo no la conozco Está bien, sirva a ver Sí, dame el biscuit ese Con trozos de langosta Pero muy grandes Sí Eh, ¿usted es, eh, licenciado? No, no, no ¿Ingerier? No, tampoco Frío, 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 frío Ah, es usted de... ¿Vende helados? No Menos No, 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 no Soy cantante del Metropolitan Opera House Señor Cárdenas, por favor El señor Real Amido Lo he escuchado Ah, sí Claro La voz, la voz, la voz Fue lo que... Bueno, 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 bueno No vine a platicar Perdón Vine a comer Perdón Entre más me platiquen Más perdemos el tiempo Disculpe, usted tiene razón Eh, ¿qué platillo quiere usted Que le traigan primero? ¿Eh? ¿Entradita? ¿Entrada? Sí No, no, no No, antojitos primero Ah Como entrábamos ¿Cómo andan de paella? Ay, señor Me extraña Tenemos fama de hacer la mejor paella de México Ah, caray Sí Bueno, una triple, por favor ¿Cómo no? Con mucha pechuga Mucho camarón Y que me azafranen mucho el arroz Muy bien Luego, para abrir un poco el apetito Quiero unas crepas de mariscos Pero bien gratinadas Seis órdenes Seis órdenes Ya después me traen Faisán al horno Con salsita de cerezas Y arroz salvaje a un lado ¿Y de postre? No, no, todavía no acabamos ¿Todavía no? ¿Y de postre? Eh, denle vuelta la hoja, señor Cárdenas Es que ustedes los cantantes de ópera comen basto, ¿verdad? Comen para estar fuertes Por lo de... Mire usted, yo no sé los cantantes de ópera Yo sí como muy bien Ahora sí, quiero un chaturrión Abierto No, aquí lo abro yo Tráigamelo cerrado Con muchas papas francesas alrededor Y un poquito de puré de espinaca Para ponerme fortachón Ojalá que tú estés muy sabroso Señor Le repito, señor Fasolazo y Relamido Que aquí Todo, todo nos queda sabrosísimo La fama Es el restaurante más exclusivo de la zona rosa Bueno, ¿qué digo la zona rosa? De México ¿No es cierto, señor Cárdenas? La República La República Muy bien Muy bien Ojalá sea cierto El postre lo ordena a usted después No, de una vez De una vez Muy bien Quiero que me traiga todo junto Porque a mí Me entra la comida por los ojos Sí, las pestañas las usa de servilleta ¿A qué, señor Fuenca? Se debería a usted dedicar a cómicos No, 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 no Paso, paso, paso Eso no deja Ustedes no se ríen y apunten, señor Cárdenas Sí Es especialista en sopes y patitas de pollo ¿Sabe usted? Patrullas, señor Patrullas Todos los años nos hace especies Ya cámbienle, señor Cárdenas Ya cámbienle Sí, señor Venga, con mucho gusto Y de postre, estábamos en el postre, ¿verdad? Sí, señor Sí ¿De postre? Mire, tráigame un bake Alaska Bake Alaska Bake Alaska Crepe Souset Vámonos Un ron glacé Capirotada Y chongos saborados Con seta No, no, no Con canela No, me digo él porque no sabe escribir Claro Bueno, señor, pues Buen provecho Buen apetito Ah, con permiso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor Fuenca, ¿dónde están esos vinos? Ajá, la cava La cava ¿Cómo van a estar acostados los vinos? Pero es usted tonto, señor Y con la cama Y con la cama ¿Qué tiene la cama, señor? No Muy flojo el personal, ¿sabes usted? Eh, por favor, ¿qué quiere de vino, señor? El mejor vino Bordeaux o de Borgogna Por lo que sea Tráigame el campechaniado ¿Eh? Le doy tres minutos ¿Lleva dos? Vamos, vamos Ventele Pero ya ¿Y qué le traigo? Sí, le... Mientras, tráigame mantequilla Vale Eh, ¿está usted satisfecho, señor Fasolazzi? Llamero, llamero Déjeme darme una barrita a este plato Estuvo todo increíble, ¿eh? Te felicito Gracias ¡Qué bárbaro! A sus órdenes Eh, señor Cárdenas, la cuenta, por favor Sí, señor Cuenca Aquí tiene su cuenta ¿Esa es mi cuenta o es su tarea? Es malo Es la cuenta, señor Es la cuenta ¿Cuál cuenta? Eh, ¿cómo? ¿Cuál cuenta es lo que consumió usted? ¿Qué era de a Devis o qué? Sí ¿Cómo le voy a pagar si no tengo dinero? Está usted jugando, ¿verdad? No, señor A mí nunca me ha gustado jugar Mire usted Yo soy muy alegre, pero no soy jugador No Mejor que no sea jugador Sí No tengo para pagar la cuenta Y... Y punto ¿Qué pasa? Nada, 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 nada Si no, cárdenme Contrólese No, no, no ¿Qué le pasa? Por eso no sabe usted decir No, señor No podemos perder la paciencia Es un cliente importante No, no, no Mire, si lo golpea usted No nos paga Si lo botamos No nos paga Si lo metemos a la cárcel No nos paga Claro, señor Tiene una idea Vamos a aprovechar esta situación Pero es que consumió seis mil pesos, señor Cuenca No importa, señor Cuenca Vamos a aprovechar Muy bien, señor Cuenca Fíjese Sí, señor Pastor Lassi No se preocupe usted De la cuenta Por nada ¡Hombre! Muchas gracias No esperaba menos de usted Nada más que le quiero pedir un favorcito Dígame Mire, aquí enfrente Atravesando la calle Hay un restaurante muy importante Ese competidor mío Inclusive No nos llevamos bien Le voy a decir la verdad Lo odio Lo odio a muerte A mi competidor de enfrente Me ha hecho mucho daño Me ha mandado a quebrar los vidrios, señor Sí No me diga Sí Lo odio Lo odio con todo el alma, señor Mire, el favor que yo le pido Es que haga usted lo mismo que me hizo a mí Bueno, es más Le voy a dar Dos mil pesos más Porque vaya usted al restaurante de enfrente Y pida las cosas más caras que tengan ¿Entendí? ¿Entendió? Se las coma Y luego Haga lo mismo que hizo aquí No, no, no Me perdonan No voy a comer De ninguna manera, señor Pero no entiendo ¿Por qué no? Es que fíjese que el señor de enfrente Me dio cinco mil pesos Para que viniera yo a hacer lo mismo aquí Y yo no soy chueco Un poco de carbonato, ¿no habrá? Con permiso Con permiso, con permiso Chido ¿Tú? Chible, carnavala ¿Sabes qué? ¿Qué andas haciendo? Ay, qué gusto de volverte a ver Chido, chido Chible, ¿qué pasó, Carmen la Redonda? No, soy de ronda ¿Qué pasó, carnavala? Qué bueno que viniste a los cumpleaños, chido ¿Cumpleaños? Entonces tú ya no cumples años No Cumples kilos Oígame ¿Ya trajo los refrescos? ¿Eh? Chale, chale, chale ¿Tienes una buena mesa, capitán? ¿Papá? ¿Cómo que capitán, señor? ¿Cómo que? ¿Que si trajo los refrescos? ¿Qué, qué es? ¿Quién es el...? Papá, él es el joven, el chido ¡No soy! Oye, pero qué buena broma Le fugaz ¿Qué broma? Pues cómo, le dijiste que era baile de disfraces Es el único que vino de mamarracho Sí, soy el único ¿Sabes qué, carnaval? No te descuento porque se ve que estás convaleciente del accidente ¿Cuál accidente? Ay, no vas a decir que así nació ¡Oígame, señor chirituito es insolente! Papá, yo lo invité, es el joven del que te he estado hablando ¿Eh? Ven a ver, hija Con permiso Ay, ya venimos, ¿eh? Oye, hija ¿Cómo te pones a invitar a ese pelafuspan? Todos nuestros invitados son de la high society Son de la alta sociedad Sí, papá ¿Qué tienes? Se porta muy bien Pero se va a robar nuestros hermosos cubiertos de platino No, papá Si todo se sabe comportar muy bien, de verdad Sí, mira Mira cómo se está comportando ¡Chito! ¡Chito! Ven, mi papá te quiere presentar a nuestras amistades Le voy a presentar a nuestro invitado de honor Hoy en el santo de mi Ven, ven Pase, pase Doble, güera Óigame ¿No es la que estamos en el fútbol el domingo? Por favor, señor Don Chido Le presento a usted Al señor Von Fritz Has Ockdach Puta la es miaga Mira Sí, sí Doble Traf en el santo de los homos ¡Aaig! ¡Ud! ¡Eaig! ¡Aaig! 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 ¡Gorda! Traete un paraguas ¡Paraquí! ¡Stán jugosos estos! ¡Sí! Ahora que ya le presenté al varón ¿El varón? ¿Ya se crees varón? ¡Sinimo que el varón parece varón, carnal! ¿Cómo que varón? ¿Puedo circunversar con él? ¡Nime 2 de 1! ¡Fu 2 de 1! ¡Ja! ¡Aaig! ¡Muyo duro! ¡Ja! ¡Ereban ojo! ¡Acai! ¡Ja! ¡Ale más ojo! ¡Ja! ¡Rebelín! ¡Ja! ¡Ya qué! ¡Ya me caíste gordón, carnal! ¡No! ¡No! ¡Ist hot! ¡Aaig! ¡Ut! 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 ¡Normann! ¡Aber! ¡Ibust húne eines rucks! ¡Aaig! ¡No! ¡Aber! ¡Al uhrr! ¡Alza! ¡Alz! ¡Jajajajajajaja! ¡Aber! ¡Grün! ¡Fuunt! ¡Aaren! ¡No le entiendo nada! ¡Yo tampoco! ¡Hija! ¿Ya le explicaste que nuestros invitados son de la alta sociedad? ¡Sí, papá! ¿Son de los clubes hípicos? ¡Sí, papá! ¿Que son de la Hansel High? ¡Sí, papá! ¿Ya lo sabe? ¡Sí, papá! Ven, siéntate, hija mía. ¡Ay, papá! Ven a sentarte. ¡Basta! ¡Oígame! ¡Oh! ¡Daya! Ten cinco vacías, amor. ¡Bien! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Al fin, papá! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Ya, ya vamos a cenar! ¡Vete para acá, verán! ¡Por favor! ¡Por favor! Damas y caballeros, amigos queridos, hoy mi hija ha tenido un capricho. Ha invitado a un pobre e infeliz, desdichado muchacho de la clase baja. Ella ha querido elevarlo hasta nosotros. Lo ha extraído de las profundidades, de los bajos fondos, de los barrios tristes y feos de la ciudad, para elevarlo hasta nosotros. Es un pobre muchacho cochambroso, mugroso, mal vestido, mal educado, pero se trata de un acto de caridad de mi adorada hija. ¿Sabes qué, carnal? Yo que tú me iba, ¿verdad? ¿No sé? Muy bien. Vamos a empezar, mis queridos invitados, con unos volovans y con unos biscuits. ¿Volovans? ¿Volovans y bifes? Ay, en la torre. Lo que este cuate quiere decir es que le vamos a llegar a unos pambazos y unos bolillos. Y ahorita les van a traer sus platos. ¿Sabes qué, carnal? ¿A dónde dejaron a los pescados, eh? ¡Oye, caminete, carnal! ¡Por favor! ¡Ves! ¡Ves! Vamos, vamos, llegándole. Sí, sí, una broma. Vamos a brindar por la del olvastico. ¡Jale! ¡Ave, food! ¡Salud! ¡Salud! ¿Carnal, no tienes una cafama? ¿Cafama qué es eso? Sal. No, que de mucha suciedad, hijo. ¡Salud! 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 ¡Ja, ja, ja! Yo propongo un brindis por el señor Von Fries, que es nuestro invitado especial. ¡Salud! 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 ¿Sabes qué, carnala? ¿Qué? Este molo que está aquí, se está volando en los cubiertos. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡Ay, verdad de Dios! Y lo conozco. Se me hace que estábamos en Tepito juntos. ¿Sí? ¿Cómo lo que dice? No, no, ya lo vi. Espérate, pero vamos a ver cómo se la armonita de todos. Espérate. ¿Qué? Señores. ¿No me permite dar palabras? ¿Qué? Señoritas. Este, a ustedes. A ti, güera. A usted, les quiero decir que hoy, que es onomástico de la gorda, me voy a permitir decir hacer un poco de solaz y esparcimiento para mi vieja. ¿Cómo vieja? Bueno, para mi novia. ¿Qué es posible? Para mi novia. Entonces, les voy a hacer un acto de magia. ¿Verdad, carnal? Sí. Por lo cual, no tengo nada en las manos, nada en las uñas, nada de nada. Voy a proceder, fíjate. Agarro estos cubiertos de platino. Echale, échale, agarro estos cubiertos. ¿Pero qué va a hacer? No, ya, con esto. Son los cubiertos. Espérate, espérate. ¡Una magia! Entonces, procedo a guardarlos aquí, en mi pantalón. La magia, cuyo objeto es de lo que les estoy hablando, van a pasar de mi bolsa a la bolsa del conejo. Digo, a la bolsa del señor hermano. ¿Qué? A la una. A las duques. A las tripas. Ahí están en la bolsa de él. No te hagas, ahora. Ya está. ¿A ver? No, no tengo nada. No, no, busca que hay. ¡Pilagro! ¡Pilagro! ¿Cómo no? Si yo soy acá. Muy bien, muy bien. Bueno, este, tengo un compromiso. Nos vemos en el box el miércoles. ¿Quién es el próximo? ¿Eh? ¡Se llevó los cubiertos! ¡A la magia! ¡A la magia! ¡A la magia! ¡A la magia! ¡A la magia!